Bueno, pues ya hemos hecho entonces cómo hacer para que aparezca un tubo y ya tenemos ese gestor ya, ese control del tubo. Puesto que tienen que ser varios los tubos que vayan apareciendo y todos de forma consecutiva, vamos a crearnos una gestión de todos los tubos utilizando, reutilizando el código que hemos visto la vez pasada de cómo formar un tubo y con ese mismo código armaremos varios. Así que lo que voy a hacer aquí a continuación es crearme aquí este código, aquí al final, donde vamos a crear a la función var crear tubo y en este caso aquí vamos a invocar la función donde haremos una y otra vez lo que hemos visto antes, ¿ok? Así que aquí me hago mi sqAction punto y aquí voy a correr un bloque de código, el runBlock, de forma que aquí lo que vamos a hacer es ejecutar un código. Puesto que ese código lo voy a poner aquí con las llaves, en lugar de escribirlo todo aquí, vamos a invocar una función aparte para que sea más fácil de ver, invocamos una función aparte que esté dentro de nuestra aplicación dentro del self, que se va a llamar gestión de tubos, gestión tubos, esta es la función, la invocamos y esa ahora función la haremos aquí después, por eso todavía no sale el error porque no está creada, ahora después la creamos utilizando el código que hemos visto antes, pero sigo por aquí, vamos a ver entonces que creamos el tubo y después de crear el tubo y de que ese tubo pues ya tenga su movimiento propio y vaya avanzando, que también eso ya está controlado con el código que hemos hecho hasta ahora, antes de que aparezca otro tubo, tiene que haber un espacio de tiempo ¿no? porque no pueden aparecer todos los tubos de seguido, sino que entre tubo y tubo hay su espacio, entonces aquí vamos a crear una función que se llame retardo, donde vamos a hacer ese retardo de tiempo, que va a ser también un sqAction y en este caso vamos a hacer aquí un wait forDuration y aquí vamos a establecer cuanto tiempo tiene que esperar, así que el intervalo de tiempo vamos a poner que sea de dos segundos y aquí ya especificamos que ese es el tiempo ¿no? que también tiene que ver un poco con esto ¿no? con lo que hemos dicho antes de la distancia entre tubos para que salga el tubo, ahora una vez que ya hemos creado el tubo y hemos hecho el retardo que llevamos a las dos funciones lo que tenemos que hacer es para que después del retardo se cree el tubo siguiente, así que le damos aquí y vamos a poner crear tubo siguiente y aquí va a ser de nuevo un sqAction y la secuencia que vamos a establecer es que cree el tubo, crear tubo y que haga el retardo eso es lo que tenemos que hacer ya de manera indefinida para cada tubo, cada tubo tiene que crear y esperar, crear y esperar para que el siguiente no aparezca pegado, así que esa secuencia es muy importante, pero esa secuencia solamente nos crea un tubo y espera no es indefinida, no es indefinido, por lo tanto aquí nos vamos a crear otra acción que sea crear tubo siguiente forever para que eso ya sea para siempre y esta va a ser la acción que es la que engloba toda esa secuencia, así que aquí ponemos el repeat action forever y la acción que va a ejecutar por siempre ¿cuál va a ser? la de crear tubo siguiente, donde crea tubo y espera y como es forever pues crea tubo y espera, crea tubo y espera, crea tubo y espera y constantemente nos va sacando tubos nuevos en la pantalla, por eso esa acción recuerden, repeat action forever y ¿cuál es la acción? la de crear tubo siguiente, ok, bueno, resumo esto para que lo pillemos, ahora después utilizaremos el código con el que hacemos que un tubo aparezca y se desplace, aquí en esta función, gestión de tubos, creamos el tubo, esperamos, a esta secuencia es la de crear tubo y vamos a hacer indefinidamente con el repeat action forever, en otra variable por supuesto, puesto que es otra cosa diferente, este es el código que va a hacer que esto sea constante, ahora lo que tenemos que hacer es en gestión de tubos, aquí, hacernos una función, fung, gestión tubos y en esta función aquí, lo que vamos a hacer es reutilizar todo este código, nos lo vamos a llevar a partir de aquí del conjunto tubo, que es donde, no, perdón, a partir de aquí, que es donde se comienza a establecer ya el conjunto del tubo, entonces, aquí, conjunto tubo, ese cannot, esto es lo que me comienza a llevar, voy a bajando, voy bajando y me llevo hasta aquí, esto me lo corto, lo pego en la función gestión tubos, ahí lo tengo todo pegado, y esto de aquí también, me lo llevo, donde hacemos la invocación, control x, este espacio ya lo voy a quitar, y ahora aquí, me lo llevo y lo pego, bien, recuerdan que la vez pasada, quedamos en que esta función de movimiento tubo, simplemente lo movía, pero una vez se salía de la pantalla, el tubo continúa por ahí moviéndose aunque no lo vimos, pero sigue existiendo, entonces, podemos cargar de memoria, más elementos de los que necesitamos, por eso hacía falta, que cuando desapareciera la pantalla, también se eliminase, bueno, esa, esa eliminación de pantalla, es la que, la que decimos, que se hacía, no con la función movimiento tubo, sino con la función, control tubo, que esta función, a la, esta, esta acción, que generamos aquí, no podemos acceder desde ella, puesto que está, está creada en otra función, por eso lo que voy a hacer aquí arriba del todo, para que sea global, vamos a crearnosla, de esa forma ya podemos acceder desde cualquier parte, entonces aquí mismo, hacemos aquí el var, control tubo, control tubo, control tubo, control tubos, a ver, déjenme mirar como, que nombre le puse, control tubo, control tubo, ok, de tipo, sqaction, bien, entonces me vengo para acá, y aquí control tubo, de tipo, sqaction, sqaction, ok, y ya la tengo, entonces, ahora ya sí, esta función, la he creado, en la, en la principal, aquí es donde la tengo, ¿no?, establecida, que tanto lo mueve, como lo elimina, de forma que ahora aquí, en el gestor de tubo, pues ya, puedo, puedo nombrarla, si yo ahora esto lo lanzo, ya me tienen que salir tubos de manera indefinida, eh, aquí hay un error, ah, porque puse control tubos, y hemos dicho que es control tubo, correcto, ahora lo lanzo, y ahora, aquí ya sí, me tienen que salir varios, entonces, después de, del primer tubo, tendrá que aparecer el siguiente, y eso de manera indefinida, no, parece que hay un problema, porque no me sale ninguna, así que déjame revisar, a ver cuál ha sido el fallo, cuando me he llevado parte del código al otro, a ver dónde estuvo aquí el fallo, bien, pues ya, ya he visto lo que era, un fallo muy grande, eh, es tan simple como que, la acción de repetir por siempre, no la hemos lanzado para que se ejecuta en la aplicación, es solamente ese detalle, es un, es un pequeño detalle, pero bueno, fíjense cuánto puede afectar, entonces, en el self, ponemos aquí el, el run action, y aquí ya, ponemos el crear tubo siguiente forever, ok, así que ya, lo que hacemos es que, le decimos que, que se ejecute, por supuesto, entonces, ese, ese error era que, el que estaba mal, y luego, otro detalle, como aquí, la opción de, del control del tubo, para que, cuando se salga de la pantalla, se elimine, lo estamos poniendo como global, hacemos aquí la declaración, en esta otra línea, donde estamos declarándolo, a ver, déjame que lo encuentre, aquí, hacemos la declaración, quitamos la declaración del bar, para que no cuenten como dos, acciones de control tubo, sino que todas, la hagamos con la misma, ahí ustedes ya vieron que ya, se reconoce, porque de esa forma, teníamos dos, una global, y otra dentro de la función, de forma que aquí, cuando lo lanzamos al conjunto de tubo, ¿cuál lanza?, ¿no?, hay un conflicto, ahí, de variables, entonces, bueno, quitan el bar, para que estemos accediendo siempre a la misma, a la misma acción, que es la genérica, bien, una vez ya hecho eso, y lanzado aquí, para que se añada, a ver dónde estaba, aquí, para que se ejecute esa acción en la aplicación, ahora compilamos, y vamos a ver ahora sí, como los tubos nos tienen que aparecer consecutivamente, uno después de otro, de manera ya indefinida, aquí nos aparece el primero, y ya van llegando más tubos, entonces, bueno, ya los tubos no van saliendo, estoy haciendo que el pájaro pase bien, por cada uno de los tubos, para que veamos que eso se ejecuta constantemente, y lo bueno es que, no solamente se está ejecutando constantemente, sino que cuando desaparece de la pantalla, ese tubo se elimina en memoria, porque ¿cuántos tubos llevaremos?, no sé, quizás llevamos ya 15 tubos, claro, si se van acumulando, pues eso, al final, estaremos ahí teniendo una mala administración de la memoria de la máquina. Fíjense lo que sucede, si yo ahora no los esquivo, por ejemplo, me quedo ahí, rebota, se va, y el pájaro se perdió, y siguen apareciendo constantemente los tubos, entonces ya, a partir del siguiente vídeo, vamos a ver cómo tener un control, de cuando tiene que producirse el game over, cuando hay un choque, con uno de los tubos, o con el suelo, para que eso no ocurra, ¿ok?, pues ya eso queda entonces para siguientes vídeos. Gracias.